Residentes de San Luis Río Colorado, Sonora, tienen un doble motivo para festejar durante el mes de junio. Recientemente, en una ceremonia realizada en el Monumento a los Pioneros, se celebró el 78º aniversario de la aprobación del Decreto del Congreso del Estado, donde se declaró como municipio libre y soberano el 14 de junio de 1939. Además, este mismo mes se conmemora el centenario del acto mediante el cual el capitán Carlos G. Calles estableció el fondo legal de esta ciudad, lo cual ocurrió el 21 de junio de 1917. En recuerdo a este gesto, que consideran de gran valor para el país, historiadores de la localidad organizan actividades en este municipio para levantar una estatua al capitán Carlos G. Calles. Desde el año pasado, con motivo de estas dos conmemoraciones, en especial del centenario, se han realizado una serie de actos oficiales, cívicos, culturales, artísticos y deportivos. Los poderes del Estado aprobaron trasladarse de Hermosillo a San Luis Río Colorado el 21 de junio para convertirla en capital por un día y darle realce a la celebración del centenario de la ciudad. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.